Volve a tu casa cuando quieras Siempre te esperan a cenar Buscando hacer pasar el tiempo Extraño el tono de su voz Creí que estaba solo y no era cierto En este desierto sin velos No te preocupes, no vuelvo hasta mañana A donde siempre me tengo que encontrar No queda otra que tirarnos en el pasto Sin que nadie nos moleste no me quiero despertar Pensé que estaba solo y no era cierto Si tengo un bien que darme a festejar A cada uno le debe tener que tocar ¿Por qué te matan en tan poco tiempo? Volve a tu casa cuando quieras Siempre te esperan a cenar Buscando hacer pasar el tiempo Extraño el tono de su voz Creí que estaba solo y no era cierto Si tengo un bien que darme a festejar Quedarme 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 a festejar